Muy buenas tardes. Aquí al habla Eduardo Balinches. Quedan dos minutos para comenzar este webinario que lleva por título Detecta tus errores al OPEAR. En primer lugar, me gustaría confirmar que se escucha el audio correctamente, así como mi MetaTrader, la pantalla con el gráfico. ¿Alguien podría utilizar la ventana de pregunta para poder decirme que así es, por favor? Podéis poner un OK al audio, todo correcto, todo perfecto. Y empezamos inmediatamente. Como digo, quedan dos minutos de reloj. Perfecto, Francisco, ya estoy viendo que efectivamente se está escuchando. Pues nada, esperamos nada, escasos minutitos y comenzamos enseguida. Venga, ahora... Gracias. Bueno, pues vamos para allá. Me he permitido la licencia de poner el fondo blanco, creo que de esta manera se va a ver, se va a escuchar igual. Pero se va a ver muchísimo más sencillo y más fácil de entendernos todo. En principio vamos a utilizar una primera parte del webinario. Tengo la intención, a no ser que me preguntéis cosas distintas sobre la marcha, ya digo, siempre suelo decirlo, ¿no? Que no me moleste en absoluto que me interrumpáis. Podéis hacer uso de vuestra palabra vía el apartado de preguntas. Y yo pues voy a estar prácticamente todo el rato mirando esa pantalla por si entra alguna cuestión. Podéis interrumpirme en cualquier momento, preguntarme cualquier cosa, obviamente relativa a lo que estamos tratando, como es lógico y normal, ¿no? Por lo tanto, no pretendo hacer un monólogo de una hora de duración, pero sí que pretendo hacer una primera parte muchísimo más teórica que la segunda, que quiero hacer realmente prácticamente. Cuando puse por título, detecta tus errores al operar, la idea es, o era, y es en tiempo real ahora mismo también, como no, pues poner encima de la mesa lo que yo considero, y, ojo, que yo también he pasado por ahí, los grandes errores que cometemos todos los operadores cuando nos lanzamos a los mercados. Independientemente de nuestra experiencia, qué duda cabe que cuando estamos comenzando, cuando empieza nuestro camino en el mundo del trading, pues vamos a cometer muchísimos más errores, y ustedes van a estar más familiarizados con todo lo que vamos a escuchar hoy, que cuando ya acumulamos cierta cantidad de años, en la manera que somos disciplinados, pues no cometemos la gran mayoría de estos errores. Pero vamos a comenzar desde el punto de vista, y no me quiero dilatar más en el comienzo, desde el punto de vista del trader nobel, de la persona que se acerca a los mercados, por el motivo que sea. Pero si yo tuviese que dar un motivo, yo diría que por el mito, sería por el mito del dinero fácil. ¿Vale? Y es un mito, y es un mito que no es real en absoluto. En absoluto. Nosotros podemos escuchar, vía amigos, prensa, anuncios de brokers muy agresivos, con regulaciones muy laxas, que pueden permitirse el lujo de hacer ese tipo de campañas tan agresivas, donde otros, como por ejemplo ActiveTrade, pues tiene una regulación británica, que queda totalmente prohibido este tipo de anuncios, donde te venden la idea, el mito, en definitiva, de que efectivamente esto es muy fácil, que ganar dinero es muy fácil, que tú te abres una cuenta de 200 euros y ya está, ya va a funcionar. Y no hay nada más lejos de la realidad, en absoluto. ¿Vale? Es decir, el dinero es el bien más preciado del planeta. ¿De acuerdo? Y como tal, por favor, no caigamos en ilusiones motivadas por terceros, casi siempre interesadas, de que nos lo van a regalar. ¿Vale? En absoluto. El dinero nos cuesta a todos conseguirlo. Y no nos lo van a regalar en ningún lugar. Y en los mercados financieros, menos todas. Esto es muy importante y hay que tenerlo muy en cuenta. Luego, lo primero que tenemos que hacer es tirar al suelo. Tirar al suelo ese mito de que en los mercados financieros se puede ganar dinero fácilmente. Mentira. En absoluto. En los mercados financieros, con experiencia, con lo cual ya empezamos mal, porque si estoy hablando que me estoy poniendo la piel de un Nobel, experiencia va a ser más bien cero. Con disciplina y con formación sí que podemos ser consistentes en el mercado, pero no hay que tener prisa. Es decir, aquí entramos ya con el, vamos a llamar, pecado número uno. Y entramos de lleno en el webinario. La avaricia. Motivad por ese mito de dinero fácil. Qué duda cabe, ¿no? La avaricia de decir, esto es lo mismo que... Yo qué sé. ¿Os imagináis, por ejemplo, no sé, aquí en España, se han estado haciendo cursos de socorrismo acuático sin pruebas prácticas? ¿Os imagináis apuntarnos a un curso de aprendizaje a nadar o a socorrismo acuático, me da igual, teórico, sin prácticas? ¿Verdad que eso es inconcedible? Y, por supuesto, estamos hablando de un curso de tres horas. ¡Hala! Hacemos un curso de tres horas y ya sabemos nadar. ¡Por Dios! Pues aquí es exactamente igual. Nadie con conocimientos muy profanos, cero, puede recibir un curso de tres horas. Y cuando digo tres horas, digo una, o digo de una semana intensiva. ¿Vale? Y ya está preparado para ir al mercado financiero a ganar dinero. Eso lo que es, es carne, carne de cañón. Se lo van a cepillar en la jugla bursátil. ¿Vale? Va a morir, financieramente hablando, muy pronto. ¿Por qué? Porque no tienes experiencia. Puedes tener la disciplina, pero tu formación es muy baja, muy básica. Y tu experiencia es nula. Entonces, el proceso de aprendizaje es uno de los grandes errores que lo acortamos. Como digo, motivado por esa avaricia que tenemos siempre frente a temas como el dinero. Y otros temas más banales todavía, por supuesto que sí. ¿Vale? Por lo tanto, necesitamos un proceso de aprendizaje. ¿Y cuál es el proceso de aprendizaje mínimo requerido? Pues esto es una gran pregunta. Esta es la pregunta del millón. Vamos a darle siempre vueltas a los tres conceptos. La experiencia mínima, yo no la voy a poder... Oye, yo no debo. Yo te puedo decir, mira, tres meses. Yo no te puedo decir tres meses. Porque si tú en tres meses has hecho ocho operaciones, eso no es experiencia. Eso no es nada. Yo te puedo decir que necesitas un mínimo de 200 operaciones. Temporalmente marcadas a lo largo de... Mínimo, mínimo, tres meses. Es un binomio. O sea, tienes que estar operando de manera muy cortoplacista para generar muchas operaciones para adquirir experiencia. Ahora bien, esta experiencia, si tú la adquieres y no aprendes sobre los errores que los vas a cometer y muchos, precisamente por tu falta de experiencia. Muy probablemente, por tu baja formación, y pondremos en duda tu capacidad de disciplina, es lo que va a hacer que ese proceso de aprendizaje te permita ir incrementando poco a poco tu capital con el que estás trabajando. El proceso de aprendizaje es siempre lo mismo. Empezamos con una cuenta demo. Es que la cuenta demo no es dinero de verdad. Es que la cuenta... La cuenta demo sirve para lo que sirve. Y la gente no es consciente de ello. La cuenta demo sirve para saber el manejo de los instrumentos. ¿Qué pasa si yo aprieto aquí? ¿Qué pasa si yo aprieto aquí? Esto, que duda cabe, que esto lo aprendemos con una demo. No hace falta una cuenta real. Luego, la cuenta demo sirve para ver, monitorizar, la evolución de los activos financieros. Comentaba Luis Gallego, que te he visto ahí, no he comentado nada todavía. Hoy ha habido mucha volatilidad en el euro dólar. A las seis de la tarde. ¿Puedes indicar a quién es debido según tu experiencia? Pues yo te lo digo. Si yo me voy al calendario financiero de hoy y no hay nada anunciado a las seis de la tarde, mi contestación es, no lo sé. Vamos a ver esa volatilidad. Porque, claro, en un gráfico de cuatro horas yo no veo una volatilidad. Vamos a poner un gráfico de quince minutos. Si yo pongo un gráfico de quince minutos y me pongo a las dieciocho horas, que están aquí, veo una corrección. Pero, ¿qué hay? Un fracaso para marcar un nuevo máximo. ¿Y qué ocurre? Que si yo no puedo marcar un nuevo máximo, voy a corregir para buscar nuevos compradores abajo. ¿Le llamamos a esto mucha volatilidad? Va a depender del contexto en el que trabajemos. Bueno, pues mira, estamos hablando de este pequeño movimiento. Claro, va a depender del contorno temporal en el que nos movamos. ¿Vale? Pero volvemos al concepto inicial. Cuidado con la avaricia. Porque el primer pecado capital que cometemos es el de la avaricia. Queremos ganar dinero ya. Es como la canción de Queen. Lo quiero todo y lo quiero ya. Hay warrington. ¿Vale? Es decir, paciencia. Paciencia y paciencia. Abramos la cuenta demo. Mientras nos formamos. ¿Vale? Mientras nos formamos. Tenemos muy interesante la formación. Porque, por ejemplo, quien tenga la suerte de estar en Mallorca de la mano de ActiveTrades, pues vamos a tener un seminario presencial el viernes 22 de este mes. Supongo que ya habrán recibido la invitación para apuntarse. Y quien no esté en Mallorca, pero esté en Bilbao, tendremos un seminario presencial también el día 17, viernes, de noviembre. Y el que no esté en ninguna de estas dos plazas, pues tiene formación en formato como actual, el webinario. ¿Vale? Y seminarios que ActiveTrades va haciendo a lo largo del año en un resto de plazas. Recuerdo, por ejemplo, antes del verano, haber hecho Marbella. Con una afluencia brutal de gente. ¿Vale? Entonces, los webinarios son presenciales y no se graban. Lo que sí que se están grabando son todos los webinarios. Hay un archivo de webinarios brutal. Y hay mucho material que ver. Muchísimo. ¿Vale? Muchísimo. Entonces, mientras yo tengo una demo, voy asumiendo conocimientos. Y me olvido de la meta. Quizás, por ese mito del dinero fácil. Mezclado con la avaricia. Humana. De decir, querer ganar dinero ya. No, no. Eso nos olvidamos. Mi primera meta es aprender a no perder. Que es precisamente lo distinto que todo el mundo quiere. Aprender a ganar. No, 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 no. Abrimos la demo. Nos vamos formando. Si abrimos la demo, además tenemos un paquete formativo muy interesante. Con el paquete bienvenida. Os podéis apuntar. ¿Vale? Y tener unas nociones iniciales muy, muy, muy importantes. Maravilloso. ¿Vale? Damos el paso a la cuenta real. Segunda gran pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuándo es el momento? Pues cuando tú llevas esas 200 operaciones. Han pasado un mínimo de 3 meses. Y estás en un ratio de acierto, operaciones ganadoras frente a operaciones perdedoras, superior al 60%. Pero con una serie de disciplinas que has aprendido en la formación, que luego entraremos en detalle, porque son precisamente, y las voy a enumerar prácticamente todas, bueno, casi todas, vamos. Como errores a no cometer, es el momento de pasar al fuego real. Es el momento de ir al mercado. Es el momento de ir con dinero real. Y entonces abrimos la cuenta. Y en esa cuenta, seguimos olvidando la avaricia, porque la avaricia no nos sirve para nada. Así como el miedo sí que sirve, la avaricia no. No, la avaricia siempre nos va a jugar a las pasadas. El miedo no. El miedo nos va a hacer no poder entrar. El miedo, por ejemplo, te va a hacer, pues yo qué sé, por un ejemplo que ahora está muy de moda. No haber entrado en el Bitcoin a 500 dólares y estar estirándote de los pelos. Por ejemplo, eso te lo ha hecho el miedo. Otros estarán, no estarán de acuerdo con esto, porque precisamente fue al revés. La avaricia les hizo entrar a 500 dólares. Y están cantando las palmas con las orejas. ¿Vale? No hay ningún problema. Pero el miedo nos evita, el miedo ha hecho que estemos en el planeta Tierra en el segundo milenio después de Cristo. ¿Vale? Porque si el hombre, la especie humana, no hubiese tenido miedo, nos hubiéramos enfrentado a dinosaurios gigantes carnívoros y nos hubieran expirpado de la vida. ¿Vale? Luego el miedo es esencial, es necesario y es nuestro amigo entre comillas. Ahora tenemos que controlarlo. Y mucho menos, también tenemos que controlar más. Cabe la avaricia para evitar locuras como grandes apalancamientos. Otro de los grandes pecados, que no quiero adelantar cosas, pero que van por ahí los tiros. Luego esto es esencial, ¿de acuerdo? Muy importante. Luego vamos a dar el paso cuando tengamos un ratio 60-40 de nuestras operaciones en demo. Y ojo, cuando hacemos operaciones en demo, todo el mundo piensa en lo siguiente. Bueno, yo es que uso la demo como si fuera dinero real, lo trato, tal. No nos engañemos. Una demo es una demo y es mentira. Tú ganas mil euros una demo y te pones contento y punto. Tú pierdes mil euros una demo, te entristeces cinco minutos y luego se te ha olvidado. Sin embargo, si es dinero real, te pica. Te pica más tiempo. ¿Vale? No es lo mismo. No tiene nada que ver. Psicológicamente no es lo mismo. No puedes... Tú te puedes autoconvencer, autoengañarte en el corto plazo de que trabajas con tu demo de la misma forma que si fuera dinero real. Mentira. Mentira. Se trabaja en la demo para aprender, para hacer operaciones. Es el rodaje del motor. No tengamos prisa. Hagamos esas 200 operaciones. Vayamos a buscar ese ratio del 60 de acierto. No pasemos, ni antes de tres meses, ni mientras tengamos un ratio inferior al 60 de acierto a cuenta real. Y sobre todo, cuando llegue el momento de pasar, no abramos una cuenta con un importe súper, súper elevado porque seguimos en proceso de formación. ¿Y esto qué significa? Si bien es cierto que estamos hablando con un broker, ActiveTrade, que no exige mínimo. Creo que hay un mínimo de 100 dólares. Creo, ¿eh? Pero que no exige un mínimo para apertura de cuenta más allá de ese importe. No estoy diciendo que vayamos todos a abrir un mínimo con 100 dólares. O 100 euros, al cambio, vamos, más o menos, ¿eh? Al cambio he dicho una animalada, pero bueno. ¿Vale? Pero no hace falta abrir una cuenta con 5.000 euros. No hace falta. No hace falta. Pero sobre todo, lo que quiero decir es que tenemos que poner una cantidad de dinero lo suficientemente, vamos a llamar, alta, para poder abrir operaciones sin entrar en apalancamiento. Entonces, muy agresivos, ahora entraremos en materia. Y lo suficientemente maja porque tenemos que ser conscientes que estamos aprendiendo y que se nos puede esfumar la totalidad del importe. Entonces, pongamos una cantidad que nos, bajo el supuesto peor es posible de perderla, podamos seguir viviendo, podamos seguir nuestra vida. A lo mejor algunas personas dicen, es que mi cifra son 10.000. Oye, maravilloso. No, es que mi cifra son 500. Entonces, pues 500, no hay ningún problema. Aquí lo importante está en controlar el apalancamiento. Otro gran pecado y vamos a entrar de lleno en el pecado del apalancamiento. La gente, por el mero hecho de ver que un broker, cuando, vamos a hacer un ejemplo, es como se entienden las cosas. Fijaos, por ejemplo, vamos a ver aquí, esto es una cuenta demo, ¿vale? Y vamos a poner aquí, por ejemplo, que vamos a comprar un lote. Ya está, comprado. Sin problemas, sin miedo, es una demo, me da igual ganar, me da igual perder. Pero claro, cuando estamos en real, tenemos que tener consciente el valor nocional de una operación. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Un lote del par euro dólar, por ejemplo, implica 100.000 unidades de moneda base. O sea, yo, quizás, inconscientemente, no soy conocedor, que lo que acabo de hacer es una inversión de 100.000 euros, teniendo 20.000. Pues mira, automáticamente estoy haciendo un apalancamiento de 5 a 1, un apalancamiento de 5 veces. Yo no puedo decir, bueno, recomendar. Yo no puedo recomendar una cantidad tan elevada. El apalancamiento 5 a 1, el apalancamiento 5 veces, es poco. O sea, podemos irnos a un apalancamiento hasta de 20 veces, sin llegar a rayar los apalancamientos altos. Pero lo que sí que es considero elevado es la concentración de todo mi riesgo en un único activo. Yo no pondría, no pondría más del 5% de exposición de riesgo en el mercado. ¿Qué significa esto? Claro, si un lote son 100.000 euros y yo tengo 20.000, estos son 5 veces mi exposición al riesgo. Vale, perfecto. Por valor no cierto. Pero claro, lo que hace la gente es lo siguiente. Dice, no, yo, como estoy viendo que a mí el broker, mira, 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 lo pone ahí, me ha quitado en concepto de margen, concepto de garantía, 250 euros, mira, aún tengo 19.700. ¿Me seguís lo que os quiero decir? Esta es la interpretación más errónea que se hace. Es decir, es que yo puedo seguir comprando, que mira, yo, un lote, 250 euros solo. No, ostras, mira, voy a comprar otro, mira, pum, 500. Oye, ahora mismo mi exposición al mercado es de 200.000 euros y yo voy a ganar o a perder respecto a esa exposición. Aquí estamos viendo la operación, cómo va teniendo sus resultados. Esto, como tenía ahí, vamos a ver si lo puedo apretar para poder ver y no perder el panel de preguntas. A ver, ¿dónde lo ponemos? Bueno, da igual, ahora lo miraré. Luego, ¿yo ganaré o perderé respecto a una inversión que yo tengo? ¿De cuánto? ¿De dos lotes euro dólar? 200.000 euros. Es que a mí el broker solo me retira de garantías 500. Pues mira, ahora mismo ya estoy en un apalancamiento 10 veces. Yo con una cuenta de 200.000, perdón, de 20.000, tengo una exposición de riesgo de 200.000. Pues mi apalancamiento ya lo he duplicado. Pues bien, yo no recomiendo irnos a apalancamientos superiores a 20 veces. Y esto es un grave error que tienen los trios. Tanto noveles como profesionales. Hola, hola, ¿me estáis escuchando ya? Alguien ha cerrado esto, no soy capaz de averiguar el motivo, pero creo que todo ha vuelto a la normalidad. Lo que pasa es que he tenido que cambiar de ordenador, porque al estar la sesión iniciada en el mío, pues no podía abrirse. Todo ok, me dice Marcelo. Muchísimas gracias. Bueno, pues sí, vale. Voy a, bueno, estoy, insisto, estoy en un segundo ordenador. Voy a ver si soy capaz de abrir el MetaTrader porque lo considero esencial. Pero bueno, vamos a seguir para no perder mucho tiempo. Y en primer lugar, pues, oye, lo siento, no disculpas, no sé qué ha pasado. Se ha desconectado todo de golpe. Y no sé, cosas que pasan, de verdad. Bueno, lo que estábamos hablando. El tema, el tema de la avaricia y sobre todo el apalancamiento, que es donde nos enviamos, donde nos habíamos quedado, ¿vale? Ese apalancamiento, esa necesidad de tener en todo momento constancia de lo importante, que es un lote euro dólar son 100.000 euros. Es decir, el valor nocional, importantísimo, necesario, totalmente necesario. No voy a poder entrar en la web, pero bueno, da igual, eso es lo de menos. Entonces, aquí lo importante se trataría de lo siguiente. Necesitamos saber en todo momento ese valor nocional cuánto es, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Pues que no podemos, como decía anteriormente, irnos más allá de apalancamiento 20 veces. Muy, muy, muy importante. Ese apalancamiento no lo podemos sobrepasar. Adicionalmente, también es importante saber que el apalancamiento es una herramienta que nos ofrece voluntariamente el broker. No tenemos por qué irnos, ni por qué lo diga yo, ni a los 200 de apalancamiento que nos ofrece el broker, ni al 20 que digo yo. Hablo de máximo, hablo de máximo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Hablo de máximo. Vamos a ver si soy capaz de extender las preguntas y poder leeros dentro de este pequeño. ¿Cómo se controla la avaricia y ese impulso sobre apalancarse? Muy sencillo, Marcelo. No haciéndolo. O sea, ¿cómo controlas tú el... ¿Cómo evitas tú las ganas de no saltar de una ventana? ¿Vale? Sí, es que voy a ver si podemos ver algo. Un momentillo, ¿eh? ¿Cómo evitas tú eso? Tú no lo evitas de ninguna forma. ¿Por qué? Porque sabes que es malo. Lo que te va a pasar por saltar de una ventana, sabes que es malo. Y como tal, no lo vas a hacer. ¿Vale? Y por lo tanto, vamos a ver si podemos solucionar esto de, por lo menos, ver el MetaTrader, aunque sea otro. ¿Vale? Tienes plena conciencia del peligro que eso representa, efectivamente. O sea, tú sabes que saltar de la ventana es malo. Tú sabes que pasar de apalancamiento 20 veces es malo. Ya está. Grábatelo a fuego. Hazte un tatuaje si hace falta. ¿Vale? Es necesario. Es que no hay más. Yo no te lo puedo decir de otra forma. Caca, malo, como los niños pequeños. ¿Vale? No hay otra. Importante. ¿Vale? Entonces, segunda cosa muy importante. Además de que el apalancamiento no podemos sobrepasarlo, como decía anteriormente, no tenemos necesariamente que irnos al tope. ¿Vale? Es decir, si yo estoy cómodo con un lotaje, mira, yo siempre recomiendo en los cursos que yo hago, que son de tres meses de duración, no sobrepasar, no sobrepasar el apalancamiento nunca. No sobrepasar el apalancamiento nunca, ¿qué significa? Que si yo tengo una cuenta con mil euros, yo tengo que ir con un micro lote. Tengo que ir con un micro lote. ¿Vale? Como, a ver si esta Alice me puede subir a presentador, porque si no, no puedo compartir pantalla. No sé si está de Alice por ahí. Estoy intentando compartir pantalla, pero no es posible. A ver si me deja. Mostrar mi pantalla, creo que ahora sí. Vale, creo que lo hemos conseguido. Ahí está. Ya estáis viendo la pantalla del MetaTrader, aunque esto es otra cuenta. ¿Vale? Pero bueno, efectivamente. ¿Vale? Teniendo plena conciencia del peligro que se presenta, apalancamiento 1. 1 a 1, ¿qué significa? Que si yo quiero comprar un lote, 100.000 euros en la cuenta. A ver, volvamos a los inversores tradicionales de toda la vida. Hace 30 años, yo llevo en los mercados 27, 28, ya, en septiembre 28, estamos en septiembre. 28, cuando yo empezaba, todo el mundo empezaba comprando acciones. ¿Qué son las acciones? Un mercado de contado. Si yo quería comprar 10.000 euros, entonces eran pesetas, pero bueno. Si yo quería comprar 10.000 euros de acciones, yo tenía que depositar 10.000 euros de acciones, de euros. Apalancamiento 1 a 1. No había, no había apalancamiento en las acciones. ¿Vale? Pues eso es lo que estoy diciendo, eso es el apalancamiento 1 a 1. Si yo tengo 100.000 euros, puedes hacer un lote, como hemos hecho antes en la cuenta demo. ¿Que no lo tengo? Pues acomódate al lotaje. De esta manera, vas a poder tener, en el proceso de aprendizaje, vas a poder tener varias operaciones abiertas hasta irte a un máximo de apalancamiento 5 a 1. Pero no sobrepasemos eso. O sea, porque si yo hago un micro lote, no perdamos de vista. O sea, un micro lote, es una exposición de río al mercado de 1.000 euros. Y yo, un mercado de divisas, que tiene baja volatilidad, es difícil ver movimientos bruscos que superen el 1% en un día. Con un apalancamiento 1 a 1, yo puedo asumir un montón de operaciones en mi contra. Y ahora es donde vamos a hablar de otro tercer gran picado. Los stop loss. ¿Vale? Los stop loss son esenciales, todo el mundo lo sabe, todos entendemos castellano, todos decimos que sí, pero luego no lo aplicamos. ¿Dónde está el problema? Hay que aprender a colocar un stop loss. Esa es otra. Tenemos que aprender. Es esencial. Es decir, si yo veo la situación actual de este activo, voy a ver si puedo acercarme un poquito. Perfecto, vamos a ponerlo ahí para divertirnos un poco. En 5 minutos. Si yo veo esto, donde está la cotización actual, donde ahora mismo el mercado ha bajado a otra pastilla, y ahí se está frenando, yo puedo pensar, ha bajado mucho, esto tiene que subir. Pero, cuidado, el mercado manda sobre nosotros y no somos nosotros los que mandamos sobre el mercado. El esto ahora tiene que subir no funciona. Aquí lo que funciona es, ha llegado a un soporte anterior, puede rebotar. Y traducimos, puede rebotar en que compro, sí rebota. ¿Dónde tengo que colocar el stop loss? Lógico, normal. Por debajo. Por debajo de este punto o por debajo de este. Son tan, tan, tan idénticos que por debajo de ambos. ¿Vale? Luego, yo me tengo que poner por debajo el stop loss. ¿Y esto qué problema tiene? Habrá gente que dirá, ostras, es que si yo pongo el stop aquí debajo, la distancia es tanta que es mucho dinero. Es inasumible. Ya estás cometiendo el error de antes del apalancamiento. Ya la estás fastidiando. Ya la estás fastidiando porque si tú no eres capaz de asumir un stop loss aquí, que es donde el gráfico te lo está pidiendo a gritos, ¿qué pintas tú con una posición larga, comprada, con un nuevo mínimo? El stop loss tiene que estar ahí. Si eso en términos económicos es inasumible, es que vas con un lotaje excesivo. Volvemos a darle vueltas al problemón de antes. Del apalancamiento y, en definitiva, de la gestión del riesgo. ¿Vale? Y esto lleva a unos problemas preocupantes. La mala gestión del riesgo. Luego, compremos porque uno, llega, dos, se frena y tres, se levanta. Pues ahí es el momento de comprar y no antes, ahora. Y el stop loss ahí. ¿Y dónde va a subir? Yo no quiero saber dónde voy a vender. No me interesa cuánto voy a ganar. A mí me interesa cuánto voy a perder. Eso es lo único que me interesa. Y yo lo sé. De mi precio de compra hasta aquí. Ahora bien, como decía antes, la gestión del dinero me lleva a plantearme operaciones en los momentos técnicamente oportunos, como por ejemplo puede ser este, y cuanto el ratio riesgo, todo este tramo, beneficio, vuelta posible a máximos, para seguir dibujando un panorama de mínimos crecientes, me satisfaga a razón de un ratio 1-3. Yo estoy dispuesto a arriesgar una unidad monetaria para poder ganarle por lo menos 3. Por lo menos. Si no, no voy. Porque como yo tengo un ratio de 60 de acierto y 40 de fallo, yo necesito siempre la esperanza matemática a mi favor. Porque de lo contrario voy a sufrir. Yo tengo un problema. Esto escribe en negro. Malo. A ver si podemos decir que escriba en otro color. Bueno. Perfecto. Y yo tengo un problema, y lo tenemos todos, que se llama la recuperación geométrica. Claro. Si yo pierdo un 10% en una operación, cosa que es inasumible. No podemos tener un stop loss tan alejado. Y si ese stop tan alejado es tan alejado, está mal puesto. Y si no está alejado, pero resulta que el montante económico supone un 10%, lo que he pecado ha sido poner un apalancamiento altísimo. Altísimo. ¿Por qué? Porque volvemos otra vez al inicio de este webinario. Siempre lo mismo. El mito de ganar dinero fácil. No. No. Nosotros no podemos asumir pérdidas del 10%. Porque luego para recuperar esa pérdida, tenemos que ganar un 11%. Si perdemos un 20%, tendremos que ganar un 25%. Si perdemos un 50%, hemos perdido la mitad de la cuenta. Para volver a tener el mismo importe de antes, tenemos que duplicar la cuenta. Esto se llama recuperación geométrica de las pérdidas. ¿Vale? Y por lo tanto, es un efecto que tenemos siempre en nuestra contra. Siempre. Hay que evitarlo a toda costa. De ahí la importancia de decir, no, no, mi stop loss, por debajo, y esto, que sea asumible en euros, dólares, en la divisa que toque. Ahí ya no me meto. Es esencial, es importante. Porque todo, como estamos viendo, todo está interrelacionado. O sea, la avaricia. Ha bajado mucho, esto se ha pegado una castaña enorme, ahora va a volver hasta aquí. Compro. Está en un soporte, compro. Tú no sabes si el mercado va a volver hasta aquí arriba. Tú no lo sabes. Parecía que subía, que despertaba, ahora hay una vela en curso, que está corrigiendo todo. Yo en mi stop loss, aquí por debajo de, por debajo de, siempre, siempre por debajo, un margen potencial, como estamos viendo, lo suficientemente alejado, para que no salte, si toca el tick, más el spread. Muy importante el spread. ¿Vale? Es esencial. Yo no pito nada con una posición comprobada con un nuevo mínimo. Como hoy. Máxime cuando hay una posible figura de hombro, cabeza, preciosa, y posible hombro ahora mismo. No lo sé. ¿Técnicamente favorece el rebote? Sí. ¿Rebote similar si se va a hacer una figura de hombro, cabeza, hombro? Hombre, pues también. Pero va a haber un hombro, cabeza, lo hay. Y ahora va a haber ir el segundo hombro. Y yo qué sé. ¿Qué diablo sé yo? Yo no tengo ni idea. Ni idea. Si a una cola te saca del mercado y luego va en tu dirección, vuelves a entrar ¿y dónde? Eso pasa muchas veces. Traducimos cola por stop loss. Es decir, yo tengo mi stop loss aquí, el mercado ahora coge, baja, me salta el stop loss y luego se va hacia arriba. ¿Yo qué tengo aquí? Vamos a acercarnos un poquito. A ver si la puedo dejar. No sé cómo dejarla. Vale, a ver. ¿Yo qué tengo aquí? Yo tengo una pauta de máximos decrecientes. ¿Vale? Tengo un máximo, tengo otro máximo, tengo otro máximo, tengo otro máximo que ha hecho punto de inflexión. ¿Vale? ¿Cuándo volveré a entrar? Cuando haya una ruptura de máximos decrecientes y no antes, volvemos otra vez a lo otro. Paciencia. Paciencia y paciencia. En cuanto haya un máximo, un máximo, perdón, que supere los máximos anteriores, entonces me meto. Y mi ego me lo trago. Porque yo he hecho una operación, o he intentado hacer una operación, en el momento adecuado, provocando por un rebote donde tenía que frenar el acelerado y empiezo a subir, ¡pum! Me subo al carro y me protejo frente al fallo. O si salta. Oye, si salta, salta. Entendido, Marcelo. Perfecto. Maravilloso. ¿Vale? Entonces, tener en cuenta que esto es un engranaje donde vamos uniendo siempre la palabra avaricia, miedo, gestión del dinero es muy importante, barra apalancamiento. ¿Vale? Gestión del dinero y apalancamiento y esto, todos son conceptos que le estamos dando vueltas continuamente a lo mismo. Es esencial. Si yo voy apalancado y tengo una racha de pérdidas bastante importante, vuelvo otra vez a lo mismo. Me meto en un menos 50% de rentabilidad en mi cuenta y ya la hemos fastidiado. Ya para levantar esta cuenta tengo que duplicarla. ¿Me entendéis? No puedo hacer eso. Entonces, es esencial es esencial el que tengamos muy claro el valor nocional. ¿Vale? Muy, muy, muy claro el valor nocional. 100.000 unidades de moneda base. Es decir, de la moneda que va de la moneda que va primera. ¿Vale? En este caso estamos viendo aquí el cable por lo tanto estaríamos hablando de 100.000 libras exterlinas un lote. ¿Dónde voy yo con esa cuenta demo de 100.000 de 20.000 euros? ¿Dónde voy yo? ¿Pillado la idea? ¿Vale? Cuando tenemos que tomar una posición siempre nos vemos atraídos por esa avaricia de rápido dinero de nos lo venden los brokers de baja moral que digo yo. De abrir una cuenta con 200 euros y sácate un sobresueldo al mes o con 1.000 euros sácate un mes sácate un sueldo perdón al mes o sea ¿me estás hablando que yo hago una cuenta con 2.000 euritos y soy capaz de duplicarla todos los todos los meses? Vamos y dejo a Warren Buffett a la altura del betún vamos pero brutal ¿vale? O sea coherencia un poquito de coherencia un poquito de a ver sentido común sentido común entonces mientras pasamos por el proceso de demo insisto 200 operaciones mínimo 3 meses pasamos sin prisa sin prisa a dinero real siendo conscientes del apalancamiento de no sobrepasarlo ¿vale? Yo nunca recomendaría pasar un apalancamiento 5-1 y al principio 1-1 es que entonces para hacer un micro lote tengo mil necesito mil dólares o mil euros en este caso del euro dólar o mil libras externas en el caso del gráfico que estamos mirando pues sí un micro lote para no tener apalancamiento puesto que un micro lote son mil libras serrlinas las necesitarás en tu cuenta para no usar apalancamiento y estar tranquilo y asumir pérdidas que no te supongan ningún creo que el barante económico de decir 50 es que me he metido en un 50% de mi cuenta pues no en absoluto sin ningún tipo de problema ¿vale? solo se puede hacer teniendo dinero por eso ese falso mito de que con poco dinero se puede vivir el forex cuando digo el forex digo de la bolsa de los mercados financieros eso es una falacia eso es totalmente mentira no se puede vivir tú puedes sacarte un pequeño sobresueldo pequeñísimo ridículo sobresueldo con una cuenta de mil euros y decir mira me he sacado este año con mi cuenta de mil euros me he sacado yo que sé una playstation le has metido un 30% de rentabilidad a tu dinero 300 euros una play ¿no? a eso tienes que ir a ver el mercado financiero como una posibilidad donde tú puedes sacarte un sobresueldo pero necesariamente necesitas una actividad principal que te permita que te dé de comer ¿vale? porque si tú con mil euros pretendes vivir de esto te vas a meter en apalancamiento ¿sabes? que vas a mover vas a meterte en lotes todos los días con mil euros hemos dicho que son 100.000 unidades monetarias ¿dónde vamos con eso? y ya es la idea ¿vale? entonces es esencial es esencial tomar una serie de 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 actuaciones en cuanto a la gestión del riesgo que que nos permitan sobrevivir ante una mala racha un dragón limitado en el tiempo ¿vale? es vital importante uno de los graves pecados que se cometen también es el ponderado ¿vale? esto es muy típico vamos a poner un ejemplo sobre este gráfico que estamos viendo voy a borrarlo todo vamos a suponer que yo he hecho pues yo que sé mira yo he hecho la primera compra aquí hemos comprado aquí arriba y y el mercado en nuestra compra claro ahora mismo la gente dirá hombre es que aquí oye esto es un soporte está en soporte puede rebotar voy a comprar otra vez total si compro a 1.30.85 y vuelvo a comprar a 1.30.50 oye la media la tengo aquí ¿no? lógico todo el mundo sabe sacar una media aritmética ¿verdad? todo el mundo pues bien esto es uno de los grandes problemas que también conlleva el trader novel ¿no? el trader novel que no es consciente que el mercado le está diciendo que no tiene la razón esta segunda operación es buena bueno está en soporte puede irse a la alza has tomado decisión de tomar tal pero lo importante el stop loss ¿pero qué hay del stop loss de ahí arriba? ¿qué hay de ese stop loss? ¿dónde está el mínimo anterior? aquí con su máximo anterior esto esto era el stop loss ahí tenías que haber sido disciplinado y haber activado tu stop loss no comerte esta caída con patatas y entrar aquí abajo si yo hubiese hecho lo correcto si el mercado ahora me da la razón que no me la quita como hizo anteriormente y me devuelve aquí yo psicológicamente que llevo esta pérdida esta pérdida aquí la tengo psicológicamente estaré mucho más feliz porque la he recuperado pero es que tengo no solo la habré recuperado sino tendré posibilidades de ganar sin embargo si yo estoy enganchado aquí y vuelvo a engancharme aquí y el mercado me da la razón estaré contento también pero ¿y si me vuelve a quitar la razón? ¿activaré el stop de pérdidas? asumiré una pérdida brutal de toda la caída y esta pequeña por no decir que el mercado sigue, sigue, sigue y vuelvo a ponderar claro si tú ponderas 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 tu media la vas bajando yo te tengo que dar la razón sí, sí, sí pero tú ante una compra ¿cómo empiezas? perdiendo si yo compro aquí teniendo una operación ahí arriba comprada también la media está aquí arriba yo como empiezo de la segunda operación respecto a la media perdiendo todo este trono empiezo perdiendo ¿por qué no hacemos la operación al revés? ¿por qué en vez de ponderar ¿por qué no piramidamos? vamos a hacerlo vamos a suponer que yo he comprado aquí y el mercado me da la razón me da la razón y se va hacia arriba y veo, y veo, y veo, y veo y yo vuelvo a comprar aquí ¿vale? y claro, esta esta segunda compra vamos a analizar la segunda compra respecto a respecto a la primera ¿dónde está la media? aquí esta segunda compra ¿cómo empieza? respecto a la media empiezo ganando empiezo ganando ¿entendéis lo que os quiero decir? piramidal si yo estoy a favor de una tendencia fijaos a ver si yo puedo es que no me deja no hay forma vale, a ver un momentito ah, así ¿vale? fijaos aquí se ve mucho más claro si yo compro aquí y vuelvo a comprar aquí y vuelvo a comprar aquí todas mis compras la primera no ¿eh? todas mis segunda, tercera cuarta todas se producen o empiezan perdón, empiezan siendo ganadoras respecto a su correspondiente media de la totalidad esto es ponderar si yo en una bajada compro y porque baja compro más y porque baja compro más todas las compras que hago quitando eliminarme la primera siempre empiezo perdiendo respecto a su media siempre luego hay una gran diferencia por lo tanto a la hora de ponderar y a la hora de piramidar muy importante es 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 importantísimo luego nos pongamos como nos pongamos como decía antes o preguntaba mejor dicho antes Marcelo tenemos que meternos en la cabeza que es malo tirarse de una ventana es malo no digo no poner el stop loss no ser indisciplinado con el stop loss que eso aún tiene más pecado realmente ¿vale? claro si yo tengo esta posición y digo no el stop loss aquí oye eres disciplinado tienes el stop loss tienes el conocimiento lo pones donde tocas ahora si llega y lo quitas por miedo a que salte no es que salte y luego se va hacia arriba tengo miedo lo voy a quitar ya ya la disciplina inicial la has tirado a la basura me clico ¿vale? entonces es uno de los grandes errores que se cometen cuando empiezas allá a tener confianza en ti mismo ya te olvidas del apalancamiento 1-1 y ya sistemáticamente trabajas con el apalancamiento 1-5 ¿vale? Marcelo pregunta también si piramidas con la misma cantidad puedes piramidar perfectamente con la misma con la misma claro con la misma si no lo haces con la misma la media no es justo en la mitad la tienes que calcular visualmente ya es más difícil pero bueno lo consigues igual puedes hacerlo con otra cantidad de hecho muchas veces yo a la hora de piramidar suelo hacerlo con la misma cantidad pero por ejemplo a la hora de 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 entrar tras una pérdida suelo hacerlo con menos cantidad me explico lo que quiero decir vamos a suponer que yo tengo 10.000 euros y hago una operación y pierdo yo que sé el 5% ¿vale? me quedo con 9.000 claro si yo aquí entre con 0.15 por ejemplo es un ejemplo es un ejemplo tendría que tener 100.000 para para no romperla el apalancamiento pero bueno pues yo tengo que ser consciente que tengo 500 euros menos luego yo aquí cogeré y haré 0.14 y si vuelvo a perder y me pongo con mi cuenta en 9.000 pues haré 0.13 es decir tampoco nos podemos olvidar nunca lo he dicho no podemos olvidar nunca del 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 importe nacional que tenemos nunca jamás ¿vale? no podemos ¿por qué? porque nuestro apalancamiento sistemáticamente se va a incrementar si yo acumulo pérdidas y tengo una mala racha y continúo siempre con el mismo lotaje 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 realmente tengo menos dinero mi riesgo es superior ¿me explico? ¿vale? ¿y los stops cómo se gestionan? los stops se gestionan de manera muy sencilla vamos a ver cuando el mercado empieza a darme la razón y se va hacia arriba romperá el primer máximo romperá este nivel al alza porque me está dando la razón mi sistema de protección ¿dónde está? mi sistema de protección está aquí debajo bueno en esta zona de aquí ¿vale? entonces pasará a ver un momentito vamos a ponerle no, aquí no perdón vamos a ponerle un espacio perfecto maravilloso así sí que podremos vamos a suponer que el mercado va haciendo esto vamos a ver atención cogemos el pintador como he dicho me supera este punto lo dejamos correr hará en algún momento un mínimo creciente y superará ese nivel en ese momento y no antes mi stop loss tiene que pasar a protegerse respecto a ese punto ¿entendéis? es decir tengo que ir detrás tengo que ir detrás ¿vale? tengo que ir siempre detrás del último mínimo creciente ojo del último mínimo creciente si estoy haciendo scalping también es una animalada porque también tenemos que mirar el tipo de operaciones que hay ¿vale? pero podemos ir a una a un mínimo a dos o incluso ir a tres si queremos hacerlo de forma muy muy moderada claro si yo pongo aquí un gráfico de gráfico diario venga si pongo aquí un gráfico diario y decido ir a tres mínimos de distancia pues mi stop loss está aquí aún claro yo tengo el mínimo uno el mínimo dos que es este y el mínimo tres que es este tres mínimos de distancia claro en un gráfico diario no procede ir a tres mínimos de distancia ¿por qué? porque con el de forma muy 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 conservadora y con el segundo suficiente ahora si donde estoy estoy hablando de gráficos de minuto pues entonces claro ahora con una posición así como la que tenemos ahora mi stop loss está por debajo de este punto habría saltado o no vamos a poner que sí yo aquí oye tranquilamente esperando para tomar el largo a que ocurra esto la ruptura de la línea tendencial o ruptura de toda esta zona de máximos mi stop loss por debajo del mínimo y ya cuando el mercado haga lo que he dicho ya lo subo ahí y lo iríamos gestionando de esta manera ¿está claro verdad? entonces el lotaje el lotaje lo vamos a determinar siempre arreglo a nuestro saldo siempre 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 y el stop loss no es a una distancia por decreto ley no el stop loss te lo pide el gráfico te lo pide vamos a hacer un pequeño ejercicio a ver vamos a quitar esto por dentro y vamos a irnos el quito play y lo vamos aquí ahí fijaos como está la cotización ahora mismo ahí arriba está ahí consolidando ha pegado ahí una subida brutal y está ahí arriba vamos a suponer que nos enfrentamos en este momento aquí ha roto está aquí arriba y ahora os pregunto ¿compramos? ha estado ahí congestionado ha salido disparado está ahí la cotización está ahí arriba incluso diría que hay un nuevo máximo porque claro esto es una resistencia y la ha superado la pregunta habrá sido una noticia habrá sido lo que sea el caso es que nos enteramos ahora mismo ahora y no antes ¿qué hacemos ahora? compramos vendemos nos quedamos mirando recordad que siempre hay tres opciones ¿qué hacemos? ahí lo he borrado pero bueno ¿qué podemos hacer? alguien tiene una buena idea aquí el inversor coherente hará lo mismo que Marcelo esperar el agresivo dirá compro compro porque ha roto esta zona de máximos y pondré mi stop loss ¿dónde? el stop loss es inasumible aquí abajo es inasumible tendrás que ponerlo por debajo de la línea por eso no quería dibujarla no borrarla pero la borrar sin querer ¿vale? esa es la la zona es que no no tengo otra el stop loss o por encima de esto por debajo perdón entonces hubiera comparado en el pico y le hubiera saltado el stop inmediatamente si yo dejo correr el mercado el mercado me va a esperar como dice Marcelo una corrección pues oye se inicia la corrección baja estos dos niveles yo yo estoy viendo el gráfico pero yo yo no compro ahí ahí compro el mentiroso que ve que luego se va hacia arriba tú te esperas aquí si esto es una resistencia que ha sido rota esta resistencia tiene que ser testeada como soporte y tú estás esperando como agua de mayo que el valor acabe ahí testeando y si frena y se gira al alza entonces compra antes no otra opción que puedes tener mientras esperas y se te escapa es que te des cuenta que aquí tienes una línea ¿vale? pero claro ¿cuándo vas a caer en la cuenta? cuando este punto inflexión se ha producido y dices pues vale perfecto cuando llegue otra vez y rebote compro pulva pulva si hay un nuevo mínimo esto se va hacia abajo porque el proceso pulva es precisamente eso como haya un nuevo mínimo se va a la baja ¿me seguís por lo tanto el razoacinio que hay que seguir ¿verdad? ¿vale? es decir o detecto una tendencia alcista o detecto una resistencia rota como nivel óptimo de compra pero mi trabajo como trader es detectar puntos futuros de inflexión o puntos donde se puede frenar la cotización y girarse al alza en la medida que tenga mi stop loss decentemente cerca asumible económicamente hablando esa es la idea ir a por él claro si el pulva se hace nos vamos hacia abajo si no pierde este nivel rebota y nos vamos al alza a testear de luego esta zona de aquí y si la rompe a por ella ya tengo la dualidad montada ¿qué pinta tiene esto? voy a hacer el pulva como pierda esto se va hacia abajo ¿dónde irá? otra vez aquí a la puntita la flecha vamos a verlo estamos jugando al futuro sin saberlo aquí vaya claro la línea no ahí está estamos aquí eso era aquí y al final la puntita no ahora ¿vale? es decir tenemos necesitamos cultivar una cosa que tenemos poco que se llama paciencia humildad la justa paciencia poca ¿vale? pues hace falta mucho de las dos muchísimo 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 es esencial vamos a esperarnos porque tenemos muchísimos instrumentos y en alguno tendremos alguna oportunidad luego vendrá también otro pecado que es el de ya lo decíamos antes ¿no? el de la disciplina vamos a ver si encontramos algo de situación voy a parar aquí no espera mira esta zona de aquí por ejemplo ¿vale? que no pillo ah esta que ya ha roto ya ha roto ya ha roto esta es decir vamos a suponer que ya he comprado aquí que se va que se va mira mira que tendencia mira mira un mínimo creciente y compro aquí porque va a llegar allá arriba y lo va a romper a la alza y pumba la primera en la frente mi stop loss por debajo de y claro ¿qué ocurre? que la cotización actual ya está por debajo de y mi stop loss está a puntito de ejecutarse porque claro como está justo por debajo con el margen de prudencia y seguridad necesario para que el spread no me salte inmediatamente está ahora sí a punto punto entonces ya empezamos a tener dudas seguro que pasa lo de siempre seguro que me salta y se va hacia arriba voy a quitar en esto total si baja voy a perder poco 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 ¿vale? eso es un un error bastante frecuente esto está así esto está así y esto está así al final baja un poco ¿vale? en este caso bueno podría ser asumible has tenido bastante suerte al final el mercado te ha dado la razón ¿vale? pero lo normal es un giro que coja un ritmito de máximos y mínimos decrecientes pero claro tu disciplina te lleva a cerrar la posición aquí y si tú ves que la línea esta con este punto aquí se rompe ya va a lograr la entrada con esto blosa y ya va pero antes ¿no? lo mismo oye estoy a para que me salte voy a volver a hacer lo mismo que antes como antes fue bien va a volver a ir bien claro eso está más claro que el agua ¿no? siempre pensamos lo mismo y volvemos a decir lo mismo ostras tenía que haber activado esto está empezando a coger velocidad va voy a aguantar total es poco dinero lo que llevo perdiendo es poco porque está bajando muy sí tenía que haber activado esto pero va está bajando poco estoy perdiendo poco pecado capital indisciplina total vuelve a salvarte es lo peor que te puede ocurrir coges confianza en vicios en este negocio si tú quieres sobrevivir tienes que ser muy disciplinado a apalancamiento a stop loss y a control de la valencia y el miedo ese triángulo que se superpone al triángulo de formación experiencia y disciplina ¿vale? todo lo que sea salirse de allí es coger malos vicios que tarde o temprano volverán a ponerte en aprietos cogerás y dirás voy a comprar aquí pongo esto bien perfecto maravilloso ¿vale? este de aquí ¿pero qué va a pasar al final? que al final saldrá algo así y aquí te planteas ostras es que yo no puedo perder tanto o sea antes nos planteábamos que perdíamos muy poco y aguantábamos la posición y el mercado encima te da como es como una droga te da el caramelito te incentiva que sigas haciéndolo pero llega un momento que el mercado te va a ofrecer y acordaos de esto a mí me lo dijeron así de esta manera como lo voy a decir y no la olvido nunca el mercado es una máquina perfecta para ofrecerte lo que menos puedes asumir en el peor momento que puedes asumirlo te pillará esta posición comprada con tu con tu indisciplina aquí va a volver a salir bien pero te pillará con tres o cuatro operaciones más y el mercado hará y tú ahí pasarás al segundo grave error es que es que yo no puedo perder esto ¿vale? es que es que ahora es inasumible es que si vendo se me va el aire el 30% de la cartera y en cadenas error sobre o cargada cargada vamos a llamar las cosas por su nombre en cadenas cargada tras cargada bueno vamos a ver qué pasa con este nivel es que ya no puedo perder o sea ya con esta es que ya ya voy a largo plazo no sé dónde estaba ahí estábamos ay que me pierdo ahí estábamos por ahí ¿no? te salva no entra en beneficio lo más seguro es que por lo tanto es que no tal y al final se va hacia abajo entonces mucho cuidado con esto muchísimo cuidado si pongo un gráfico de un vamos a poner un gráfico diario espera semanal pero os digo que semanal y os lo creéis porque si no lo veáis tampoco pasa nada tú tienes tu pauta tú tienes tu pauta como decía como decía Marcelo ¿vale? que se está viendo reconocido por sus comentarios me habéis puesto como me habéis puesto este gobernador para mí todos los pecados en un día es que no es que no es que los hagas tú ojo es que los hacemos todos tú eres humano yo soy humano la avaricia la codicia no es lo mismo el miedo la avaricia y el miedo nos hacen actuar siempre igual el miedo nos hace correr si nos tropezamos con un oso y eso nos ha llevado a poder sobrevivir a lo largo de los cientos y miles de años el miedo nos ayuda el miedo es bueno el miedo hace que no entres ahora a comprar Bitcoin por ejemplo la avaricia es mala porque te quita la humildad y te pone de niebla en la ambiente entonces lo que quiero decir es que muchas veces el miedo es bueno ojo es bueno en la medida que es coherente no es que la esté tomando con el Bitcoin pero es que no te vas a poner a comprar una máquina tarjeta de vídeo supersónica mega player brutal para ponerte a minar hoy no ibas a comprar a 4.500 o 700 dólares Bitcoins hoy el miedo en medida que hay coherencia pues es bueno ahora si el miedo nos cohibe a la hora de entrar en el mercado es que es que tengo miedo este ejemplo por ejemplo mirad a ver como lo pongo gráfico así ¿qué tengo aquí? o así así es perfecto ¿qué tengo aquí? tengo una cara tendencia bajista como la copa de un pino ¿vale? de hecho podría es que tengo las líneas en algún sitio escondidas vale están aquí tengo la línea tendencial así así vamos a tener dudas ¿vale? esto es un miedo coherente de decir oye hay una tendencia bajista perdón el mercado está subiendo fuerte llego tarde a esta subida porque ya estoy cerca del precio objetivo de giro esto es un miedo bueno interesante coherente ¿vale? ahora si la cotización si la cotización de la libra del cable libra esta línea contra la dólar te hace así rompe la línea tendencial luego hace así es decir lo que hace es un throughback y luego hace así y rompe el máximo anterior ¿vale? este es el punto número 2 más óptimo de compra este es el punto número 1 y obviamente este es el punto número 3 con el nuevo máximo tú ahí no tienes que tener miedo si tú ahí tienes miedo entonces el miedo se ha convertido en un problema ¿vale? el salvador yo creo que bueno ya ha salido ya no te lo puedo contar pero sí quedan los webinars quedan grabados ¿vale? entonces es importantísimo que lo tengáis claro el miedo es bueno en la medida que te ayuda a detectar los momentos óptimos en el trading claro el miedo más formación técnica eso es esencial ¿vale? pero claro si empiezas a en plan ay 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 que se va al alza ay 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 y rompe y dos días ya por encima de la línea tenencial y tres y entonces dices a ver a ver a ver si a ver si llega ya el punto de inflexión del throughback y me quedo enganchado o a ver si hace aquí la falsa ruptura y se mete dentro o a ver si esto este nuevo máximo se gira mañana claro al final estás a ver qué pasa con este nivel a ver qué pasa con esta resistencia a ver qué pasa con esta a ver tú lo que eres es un caos tú tienes miedo a perder ¿por qué? y volvemos al principio porque vas apalancado porque tienes necesidad de ganar dinero porque llevas pérdidas del 50% y necesitas la cuenta claro le has cogido miedo al trading estás muerto financieramente hablando por eso le he cogido el miedo también hablamos mucho de la avaricia pero el miedo también es peligroso en esa medida luego nos encontramos situaciones vamos a ver si podemos poner alguna un momentito vamos a a borrar esto vale, perfecto y ahora vamos al al bestia al minuto al gráfico del minuto luego nos encontramos por ejemplo situaciones como alguna hora esta tú estás ahí tan tranquila pum 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 olvídate que es un gráfico de un minuto esto es un activo el que sea y llega un momento de hacer y claro y claro y claro y tú dices joder ¿cómo baja? esto baja como un cuchillo ¿no? baja como un cuchillo esto ha bajado mucho esto tiene que subir y tú compras claro en la medida que hoy hoy un mentirioso te va a decir que compro aquí por no mosquearte y decir que compro aquí vamos tú realmente aquí ya has comprado porque esa película castaña brutal y si no es ahí es aquí me da igual ¿vale? y lo que tú buscabas es un movimiento nube pegar el pelotazo volvemos otra vez a la avaricia y va a ser que no ahí vamos ¿vale? y bueno algún tipo de reacción tiene tiene sí sobre todo si somos conscientes de lo que es que es un gráfico de un minuto provocó algo muy probablemente por alguna noticia ¿vale? pero hay que tener muy en cuenta que luego puede seguir bajando luego el juego como se llama y se conoce a este pecado capital ¿no? el juego del cuchillo muy preocupante en la medida que que no necesariamente una bajada brutal a plomo tiene por qué recuperar el mercado esto se vivió muy bien en las salas de bolsa en la década de los 90 o por ejemplo en el año 2008 también en el mercado español mercado de acciones bajando a plomo la gente quizás no tenga memoria pero por ejemplo en el año 98 en el verano en tan solo 3 meses ¿eh? solo solo 3 meses en el verano del año 98 un Santander un Banco Santander o un BBVA pasaron de 3.000 pesetas a 1.500 pesetas en 3 meses imaginaos el IBEX ¿eh? la crisis asiática la crisis ¿vale? tú veías bajar todos los días la bolsa y al quinto día ya estabas comprando al sexto comprabas más y en el séptimo ya te habías quedado sin liquidez y fueron 3 meses pum 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 y 3 meses después a 1.500 pesetas lo que hace nada valía 3.000 ya no tenías dinero para entrar ¿vale? luego está el error contrario saltar saltar con el tren en marcha mira mira que se va que se va que se va pum y acabas comprando aquí esto podría ser a ver si encontramos algún hay un hueco ¿eh? esto son noticias como es lógico ¿vale? es que se va que se acaban ahí creyendo que va a seguir subiendo oye a veces sigue subiendo tipo bitcoin ¿eh? ojo igual es de peligroso y por lo tanto lo contemplamos como un grave error comprar un valor que cae a plomo como comprar un valor cuando digo valor es un activo financiero sea lo que sea un bitcoin un par de divisas o un índice ¿eh? que cae a plomo o uno que está subiendo hasta las estrellas saltar al tren en marcha sale una noticia empieza el mercado a subir y tú ¡eh! que me quedo fuera yo no y sobre todo y sobre todo lo peor que te puede pasar es lo que hemos visto en unos ejemplos así medio prácticos sobre gráficos históricos es que seas indisciplinado y que el mercado no te penalice que te salga bien te está premiando lo malo entonces ya ¡qué bueno soy! soy el rey del forex es lo peor que te puede pasar lo peor encadenar una serie de de operaciones ganadoras te hacen bajar la guardia te hacen bajar la guardia de la de la disciplina en tu sistema de trading te hacen aflorar un poquito la avaricia te hace ser más laxo en los stop loss te hace apretar un poquito más el apalancamiento te hace bajar la guardia pero que el mercado te premie indisciplinas como anular un stop loss modificarlo a la baja ponderar etcétera etcétera eso es lo peor que puede pasar lo peor con diferencia que puede pasar porque entonces aquí es ya vicios ¿vale? entonces tened en cuenta una cosa muy sencilla yo he comenzado diciendo algo así como el dinero es tan sumamente deseado valorado que cuesta mucho ¿vale? y los gráficos no mienten y como los gráficos no mienten y el conjunto de agentes financieros de traders de individuales cada uno en su despachito de su casa desde un móvil un ipad un portátil pc lo que sea hasta el más monstruo de los traders de los hedge funds fondos de inversión al uso bancos comerciales bancos gigantescos y bancos centrales todos dejan su huella en el mercado todos con diferencia de su importe indiferentemente del importe van a dejar su huella en el mercado por eso digo que los gráficos nunca mienten y van a dejar pautas donde veamos una serie de máximos que pueden ser decrecientes que si estos vienen confirmándose con mínimos también decrecientes tenemos y debemos trabajar solo el lado corto ¿vale? porque es el que imperará momentos en los que pasa lo contrario la pauta de mínimos es creciente viene confirmándose también con máximos también crecientes debemos trabajar solo el lado largo porque estadísticamente es lo que más favorezca y solo evitaremos eso en el momento que el mercado deje esa pauta cuando veamos que cambia ¿me explico? y tened en cuenta también una cosa hay que acertar en nuestra forma de operar por el claro si a mí la avaricia o el falso mito de creerme y que el dinero lo regalan en el mercado de divisas me lleva a abrir una cuentecita de 300 dólares y empezar como un poseso lote para arriba lote para abajo etcétera 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 ¿vale? primero que morimos financieramente es que no aguantamos ni un mes vamos ¿vale? ni un mes y segundo más importante que no que no se hacen las cosas así es que este mundo es que eres la gacela te va a comer eres carne de cañón ¿vale? muy 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 importante entonces tenemos que tener adecuada el lotaje la cantidad adecuada ¿vale? es esencial un control exquisito del apalancamiento ser conscientes y dominar la avaricia por lo tanto ser conscientes que estamos aprendiendo necesitamos rodaje esto es como un motor antiguamente te decían no los primeros mil kilómetros cuidado que tienes que hacer un rodaje joder parecía yo un tonto 80 por hora por una autopista con mi coche nuevo todo orgulloso pero 80 pues esto es lo mismo ¿vale? lo mismo sin prisa sin pausa vale pero sin prisa control exquisito del apalancamiento 1-1 nada de querer sacarme un sueldo de aquí lo que venga venga vendrá pero pretensiones económicas ninguna yo quiero aprender yo quiero un 60 de ratio de acierto y un 40 de fallo quiero aprender a ser disciplinado quiero aprender a perder yo quiero aprender a perder no a ganar si yo aprendo a perder inmediatamente aprendo a no perder lo que me lleva aprendo a colocar mi stop loss aprendo a gestionar mi stop loss aprendo una exquisita gestión del dinero con un apalancamiento adecuado por lo tanto aprendo a controlar mi avaricia mientras que también el miedo me va diciendo los momentos óptimos para entrar en el mercado donde estadísticamente hablando se favorece la entrada con un stop loss acorde a un beneficio potencial tan fácil tan sencillo como eso es muy fácil las palabras y muy difícil la estrategia yo hice una prueba la tenéis en internet hace pues hace ya casi medio año habrá pasado claro creo que sí sí febrero febrero año 2017 febrero en youtube la tendréis seguro yo en una feria en Valencia pedí a una persona totalmente profana pero totalmente profana que no supiera nada de bolsa subió una voluntaria una chica bueno no subió nadie al final la saqué a dedo una azafata de la feria pero bueno mientras subía le hacía unas preguntas ¿has estudiado carrera universitaria? no ¿has tenido una cuenta en bolsa alguna? nunca no profana total apagé el micro era conferenciante tenía mi micro de diadema y lo apagué dos minutos hablando con ella con el micro apagado delante de todos dos minutos le expliqué unas nociones básicas de lo último que os acabo de explicar pauta máximos y mínimos decrecientes mínimos y presentes siete capturas de pantalla como estábamos haciendo estos ejercicios decir oye mira esto es un nuevo mínimo mira como están las cosas ¿vale? y esto era una diapositiva captada ¿compramos? ¿vendemos o esperamos? esa era la pregunta que yo le hacía a esa chica y ella empezaba yo esto y yo decía no te guías ¿compramos? ¿vendemos o esperamos? porque había muchas veces que la respuesta correcta la esperamos de siete capturas solo falló en dos hace dos hijos yo expliqué todo como un niño de ocho años y yo he hecho la prueba ya desde febrero esto lo tenéis grabado y he hecho la prueba con niños de ocho años y también funciona somos nosotros los mayores por nuestra avaricia por nuestro afán de ganar dinero la codicia nos lleva a romper las reglas de nuestros blogs de la parancamia y todo lo que hemos escuchado hoy en esta última hora y media ¿vale? hay que hacerlo fácil sencillo que un niño de ocho años lo entienda y si yo tengo una pauta de máximos decrecientes y tengo una pauta de mínimos decrecientes lo más sensato que yo tengo que decir aquí es vender porque lo lógico es que siga bajando ahora bien entraré en el detalle luego de averiguar si ahora hay una reacción alcista oye si hay una reacción alcista mixto blog está aquí es lo peor que me puede pasar como trader yo puedo errar vendiendo ahora tan bajo sí puedo errar pero mi stop loss está aquí ¿vale? ahí ahí y si yo ahora me presento con este gráfico de una lateralidad en la que estamos aquí aquí y se empieza a girar a la baja también ahora puedo decir vender y mi stop loss de venta estará aquí por si me equivoco porque el mercado es el que tiene la razón no yo ¿vale? y esto es esto a misa esto siempre es esencial mientras yo mantenga una pauta de máximos y mínimos decrecientes lo más sensato es buscar que continúe llegará un momento que se pondrá en tela de juicio pasando a lateralidad pero el mercado nos devolverá la fortaleza nos devolverá esa ese sentimiento de saber qué está haciendo nos dirá Eduardo me tienes pillado más por venta a mí no sigo marcando nuevos mínimos no supero los máximos ahora cuando las cosas cambien tengo que tener la picardía suficiente como para darme cuenta de que que los mínimos uno han dejado de ser decrecientes como antes y empiezan a ser crecientes hasta este momento uno dos tres cuatro cinco línea recta cuando se rompe pues va aquí para abajo pillada la idea dudas algún comentario alguien quiere decir algo bueno pues lo dejamos ahí hay mucho que comentar por supuesto una hora y media no da para mucho tendremos un webinario como he dicho un seminario presencial en Mallorca otro en Bilbao este año plazas gratuitas pero bajo reserva obviamente a través de la web de ActiveTrace.es y por mi parte poco más si no hay ninguna duda nos dejamos aquí nos vemos en breve en otro webinario señores felices plusvalías hasta pronto chao